Un joven le pregunta a otro, oye, ¿y qué tal te va en tu vida sexual? Y él dice, pues mal, mal, lo que pasa es de que pues tengo mi miembro demasiado grande, mide 50 centímetros, entonces cuando estoy en la acción con alguna mujer, pues cuando me lo ven se asustan y se van, y no hay acción. Oh, te entiendo, dice el otro, pues mira, yo tenía un problema similar, el mío medía 30 centímetros, pero lo arreglé y me quedó de 20 centímetros, y ya estoy feliz. Ah, sí, ¿cómo le hiciste? Pues mira, en la laguna de la ciudad hay un islote, tienes que llegar al islote, ahí vas a encontrar a la ranita dorada, cuando la encuentres le tienes que decir, ranita, ranita, me concedes un deseo, ella te va a decir que no, y entonces automáticamente se te va a reducir 10 centímetros tu miembro. ¿En serio así? Sí, así de fácil. Ok, perfecto, entonces pues agarra el muchacho y ya se va en su canón, en la laguna de la ciudad, llega al islote y dice, a ver, vamos a buscar a la ranita, y escucha de repente, ya está la ranita dorada, se asoma entre los matorrales y la ve, dice, ok, ya está la ranita dorada, vamos a decirle entonces las palabras mágicas, ranita, ranita, ¿me concedes un deseo? Y la ranita le contesta, ¡no! Entonces el miembro que medía 50 centímetros se le reduce a 40 centímetros, el hombre dice, ¡guau, qué fantástico! Ok, vamos a decirle una vez más, ¡ranita, ranita, me concedes un deseo! La ranita le contesta otra vez, ¡que no! Y entonces se le reduce al hombre a 30 centímetros su miembro, y el hombre dice, ¡guau, qué fantástico! Ya me mide 30 centímetros, le voy a preguntar una vez más, me va a quedar de 20 centímetros, y ya no voy a tener ningún problema con las mujeres. Aquí va, ranita, ranita, me concedes un deseo, y la ranita dice, ¡dije que no, que no, y que no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!